Te vi reír y tu mirar se robó todo Mi atención es que tus ojos color miel me enamoraron Y fue como un rayo de luz que iluminó mi corazón Ya que mi fe por el amor se había perdido Pero volvió una ilusión, tu corazón me cautivó Tú eres tal y como te había soñado Enamorado, ilusionado Todas mis noches me había soñado Y es que tus ojos me cautivaron Mi corazón te lo has robado Enamorado, ilusionado Robarte un beso siempre he soñado Y es que la luna me ha regalado Lo que pedí En las noches llorando Ahora solo quiero estar Robarme toda tu atención Y que el arrullo de tu voz Me llene el alma Quiero que seas mi pasión Mi luz, mi sol, mi adoración Y que la magia de tu amor sea mi cielo Para poderme convencer Para poderme convencer Que eres lo que esperaba yo Cada momento quiero estar Siempre pegado a ti Enamorado, ilusionado Enamorado, ilusionado Todas mis noches me había soñado Y es que tus ojos me cautivaron Mi corazón te lo has robado Enamorado, ilusionado Enamorado, ilusionado Robarte un beso siempre he soñado Y es que la luna me ha regalado Lo que pedí Lo que pedí Y en las noches llorando All right Y en las noches llorándote, baby Ricky Lewis Just let the music speak Come on Con Henry Benavides Esto si es salsa Come on Y fue tu sabes bien lo que me enamoró Porque en tus lindos ojos veo el futuro Que contigo siempre había soñado Y fue tu sabes bien lo que me enamoró Por un momento yo perdí mi fe Pero en un momento yo me enamoré De ti y ahora vivo ilusionado Y fue tu sabes bien lo que me enamoró Yo tenía el alma apagado Pero llegaste tú Como rayo de luz Para alumbrarlo Sabes bien lo que me enamoró Eres todo lo que yo pedía En las noches llorando Que tu te dices Comprensión Y de tu Mi Mi Gracias por ver el video.